Jey Uso saldrá a confrontar a Jimmy Uso aquí y te contaremos todos los detalles de esta confrontación así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE amigos se viene el round luego de un gran show de Elimination Chamber y hoy por hoy las actitudes entre Jey Uso y Jimmy Uso se ponen un poco difíciles su relación está cada vez más inestable luego de que últimamente Jimmy Uso ha ido teniendo actitudes no tan dignas frente a su hermano gemelo y claramente esto se hizo notar la última vez la semana pasada en round cuando Jimmy impidió de que Jey sea nuevo campeón intercontinental recordamos de que la semana pasada era un combate mano a mano entre Jey Uso vs Gunter por el campeonato intercontinental era una lucha demasiado pareja quizás el desafío más difícil para el general del ring hablamos de Gunter la verdad es que si lo fue así eh tanto fue así que Jey Uso aplicó una lanza su planchazo por encima de la tercera cuerda parecía de que Jey Uso tenía todo listo para ser nuevo campeón pero pues usó de una mala forma a Jimmy Uso en la campana y eso distrajo a la otra principal y no pudo adjudicarse como campeón luego pues Gunter derrotó por una distracción a Jey Uso retiró el campeonato y luego de todo eso Jimmy aparecía para atacar a su propio hermano de una forma despiadada y quedó mal parado esa noche y dio a entender de que mientras esté hoy por hoy activo Jimmy Uso, Jey, no tendrá la oportunidad de ganar absolutamente nada las cosas se ponen picantes y todo se indica que aquí inicia esta aventura camino al WrestleMania 40 estamos ya prácticamente cerca de un mes ya para este gran show la vitión de los inmortales y la gente se pone emocionante porque piensa ¿será que realmente esto será una lucha tipo Jeff Hardy vs Matt Hardy hace muchísimos años atrás en un WrestleMania? recuerdo mucho de que en ese tiempo pues Matt traicionó a Jeff por el campeonato y le costó justamente el campeonato a Jeff Hardy esa noche esto es diferente porque bueno le costó el campeonato a Jey Uso vamos a ver ahora cómo sale Jey Uso sobre todo pues a confrontar a su hermano no me sorprendería para nada de que también aparezca esta semana en el SmackDown no me sorprendería para nada de que aparezca y de que confronte a su hermano y también aparezca en un round para un desafío hermano vs hermano sangre vs sangre wow de verdad eso sería increíble si llega a ocurrir eso yo creo que el tipo de lucha que podrían tener en WrestleMania podría ser una estipulación donde haya mesas, sillas, escaleras, relas extremas lo cual la gente estaría demasiado contenta así que vamos a ver qué pasa la noche de round ¿qué piensas tú? ¿será que Jey realmente retará y confrontará a su hermano Jimmy? deja tus comentarios por favor allí y si te gustó este video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE así cuando salió dice a C a C a C Gracias.